Provincia Mía, sábados de 13 a 15 con la conducción de Gonzalo Zoraire Desde Tucumán para todo el mundo Tierra, el nuevo folclore para todo el país, ecos de la tierra Su nuevo trabajo discográfico disponible en todas las plataformas digitales en una producción de Alma Music Nos olvidamos que la tierra se sacrifica cuando despierta cada amanecer Ecos de la tierra PFA Seguridad Privada Trayectoria, vocación, perseverancia y autocontrol Contamos con personal profesional en prácticas de artes marciales Cuidamos lo más valioso, tu familia Custodiamos todo tipo de objetivos, consorcios, barrios privados, comercios PFA Seguridad Privada Teléfono 3815-8373-11 O entra en www.pfa.com.ar La mejor comida está en la Quinta Ciudadela Menú económico de lunes a viernes al mediodía Gran variedad en pizzas, sándwich, minutas, salón o delivery Visítanos en Avenida Roca 1909 Teléfono 420-2465 y 3815-1365-94 Encontrarnos en pedidos ya como La Quinta Ciudadela Cintia Peralta presenta sus nuevas canciones Disponibles en todas las plataformas digitales Una producción de Alma Music Estás compartiendo Provincia Mía Con la conducción de Gonzalo Zoraire Envía tu mensaje al 381-4438-522 Provincia Mía Sábados de 13 a 15 por LB7 102.7 FM y 930 AM Provincia Mía Con la conducción de Gonzalo Zoraire Desde Tucumán para todo el mundo Por www.lb7.com.ar Por LB7 AM 930 Y en FM 102.7 Las mangas del chalecón ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Bienvenidos a Provincia Mía Programa número 44 Tercer programa de la segunda temporada 2023 Estamos en LB7 AM 930 FM 102.7 En duplex por Radio Horacio Guaraní A través de la aplicación Oradio Horacio Guaraní.com.ar Día cálido en San Miguel de Tucumán 34 grados de temperatura Se espera 36 Bueno, la verdad que es Un hermoso día para disfrutar Al aire libre En una parte fresca, ¿no? En un parque O en los cerros No sé O quizá en un río Bueno, vamos a Vamos a tener grandes invitados En el día de hoy Mientras usted está escuchando la radio Mientras está cocinando O están compartiendo Ahí en familia También estamos en directo Para Radio de Mi País Desde Burlingham Para todo el AMBA, ¿no? Saludos a toda la gente Que nos manda A su afectuoso saludo Sus mensajitos El cariño indescriptible Que recibimos Semana a semana A través de Provincia Mía, ¿no? Y también por FM Láser 103.5 Saliendo para todo El norte argentino Bueno, las vías de comunicación 381-44-19514 381-44-19514 Y también al 381-44-38522 Cualquiera de los dos Vía WhatsApp o SMS Pueden contactarse Enviarnos saludos Mensajes ¿Qué podemos regalar hoy? Vamos a regalar Los vinos, ¿no? Los vinos de ahí Que nos donó José Manuel José Manuel Gracias Ahí vamos a sortear Unos Malbec Para la gente Que empieza a escribir Y bueno Al final del programa Vamos a obsequiarlo También tengo cancioneros Para los que quieran Aprender a tocar la guitarra Tengo cancioneros Del chaqueño Del cancionero De música en general ¿no? Del folclore más popular De Argentina Vamos a sortear también cancioneros Para que sigamos nutriendo Esta cultura tan grande Que tiene nuestro amado Y queridísimo país Enseguida Vamos a hablar también Del cumpleaños De Valderrama La peña de Salta Saludo a toda la gente de Salta Que nos escucha por la Guaraní Un abrazo grande Porque se cumplen Mirá La verdad que 70 años No es poco Y van a hacer un evento Ahí el próximo 29 De marzo ¿no? Bueno ahí En un ratito nada más Voy a contar un poco De eso Y lo que se viene Hoy tenemos una entrevista Con Américo Desde Chile En una entrevista Exclusiva Para Provincia Mía Donde podemos Vamos a hablar Con el cantante Que está haciendo Su gira Por Estuvo en Estados Unidos En México También en su país Y bueno Y hay intenciones De que venga por acá ¿no? Ya hizo Duetos Con un montón De artistas De acá De nuestro país Sueña con Cantar con un artista De Argentina Vamos a preguntarle ¿Cuál? Así que Nada Estoy saliendo ahí Nati Nati Pérez Me acompaña De mesa de sonido Sale todo bien Bueno perfecto Grabando el programa Recuerden que puede Volver a escuchar Este programa En almamusic.ar ¿Sí? En la sección Radio Están cargados Todos los programas Vía YouTube En Spotify Bueno la semana pasada Programazo Con Eva León Ahí contándonos Acerca de De todo ¿No? De su carrera Dijo que Es admiradora De Mercedes Sosa Sus dos pilares Fundamentales En la música Fueron Mercedes Sosa Y Chabuca Granda Tenía mejor relación Con Mercedes Que con Chabuca Bueno toda esa entrevista Que tuvimos Pueden volver a escucharla ¿No? También individual Entrando ahí A almamusic.ar En radio Pueden escuchar De manera individual La nota con El artista Que más te guste Que pasó por acá Durante el año pasado O los programas Que vamos emitiendo ahora Y también pueden ver Y escuchar La radio En vivo Por Twitch Por Youtube A través del B7 Ahí pueden Seguirnos Atentamente Así que Bueno Nada Yo para continuar Vamos a Vamos a escuchar música Y bueno Y esperar los mensajes De toda la gente linda Que está ahí De donde escriben Pongan ahí En el mensajito Si van en Si van en el auto Que escriba El que va a la par No agarra el celular Porque está manejando Y también les quiero contar Estoy de lunes a viernes Empecé un proyecto nuevo Voy a tirar Me voy a hacer El auto chivo Pido permiso De lunes a viernes De 13 a 14 Con María José Rodríguez En Rock and Pop Tucumán Si 106.9 El que quiera escucharnos También los programas Los vamos a subir a Spotty Para que Bueno Después puedan Este Escucharlo en otro horario Que si no se puede En ese horario Bueno Ahora El contenido En demand En el momento Que uno tiene el tiempo Y le genera interés Ciertas notas Y noticias Lo puede volver A ver ¿No? También en Youtube Bueno Todos los canales Esto De Todas las plataformas Disponibles Para 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 Entretenerse Para distraerse un poco Y bueno Y en este programa Nos olvidamos de los problemas Y vamos a escuchar Música Nati Y enseguida Ya la tenemos ahí Que se vino Desde Buenos Aires Nuestra primera invitada Realmente un lujo He tenido la particularidad De conocerla hace poco Nada más y nada menos Con el maestro Mario Álvarez Quiroga Se presentó Una muchachita Que Canta Tremendamente ¿No? Bien Y Y me sorprendió Porque tiene raíces Tucumana Nada más que son Tucumanos Que han migrado Viven en En el AMBA En Buenos Aires Así que ya en un ratito Vamos a charlar con ella Nada más Ni nada menos Que con Marcela Martínez Que está visitando El piso Hoy de Provincia Mía Y bueno Nada Vamos a compartir algo De Aroma de Mandarina Que está ahí en la play Playlist Les recuerdo a gente Que si quiere volver a escuchar Los temas que pasamos acá Hay una playlist Que se llama Provincia Mía En Spotify Y pueden entrar Seguir la playlist Y escuchar los temas Que pasamos Si les gustó alguno Descubrir La música Porque ahí dice Lo pasaron en el radio El otro día Pero no sé cómo se llama Ese artista Cómo Cómo es Y nada Bueno Ahora lo podés hacer Entrando a Provincia Mía Y descubrir O si no escuchar de nuevo El programa Igual acá le contamos Absolutamente todo Vamos a ir también Con las noticias Que hay para hacer Este fin de semana Estamos en la semana De la milanesa En Tucumán El sándwich milanesa Que es una comida muy típica En estos tiempos Y está lleno de sándwicherías Por acá Y el que pasa por Tucumán No puede dejar de probar Un sándwich milanesa Tampoco un panchuque Y tampoco una chilata O sea Todo eso tiene Las empanadas Por supuesto Son tradicionalmente famosas Desde hace décadas Y siglos quizás Así que bueno Compartimos Aromas de Mandarina Con el gran Horacio Guaraní Y en un ratito Ahí regresamos Aromas de Mandarina En la siesta tucumana Un pacarán le hace sombra A la samba enamorada Enamorada de vos Le ver como la bailaba Ay, callejón de la zafra Que me llevo a donde estaba Ni el bandoneón de Don Pancho Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la samba enamorada Ay, callejón de Don Pancho Que te arrancó de mi alma Ingenio de la florida De piches moliendo caña De piches moliendo caña Con el pañuelo en el aire Tu mirada y mi mirada El jugo se hace en la piel De la samba enamorada Camino del Cochuchal Como un potro yo avanzaba Me llevaba tu recuerdo Y la samba enamorada Y la samba enamorada Provincia mía La que tiene el mantel interminable Y en cada esquina del mantel Un hijo Ese hijo que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre una sonrisa La caricia Aun siendo ya un hombre Y en el atrio De su alma siempre tiene La mayor emoción Para sus hijos Así es mi madre provinciana La de ternura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón se le agiganta La que le pide a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que me espera La que me espera Allá en mi pueblo Esa es mi amor Desde la blanca palabra De tu nombre madre mía Hasta el azul infinito De tus santos sentimientos Dios Hoy te dejo mi canción Hoy te dejo mi canción Para que viaje en tu nombre A todas las madres provincianas Que en cada partida de sus hijos Dejan un poco de su vida En el adiós La que tiende el mantel interminable Y en cada esquina del mantel Un hijo Ese hijo que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre una sonrisa La caricia A un ciento ya un hombre Y en el atrio de su alma Siempre tiene La mayor emoción para sus hijos Así es mi madre provinciana La de ternura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón se le agiganta La que le pide a Dios rezando Que ponga luz En mi camino La que me espera Ya en mi pueblo Esa es mamá Provincia mía Gracias Ahí estamos Estoy charlando acá Con mi primera invitada La verdad que un placer recibirla Porque bueno Está de paseo en Tucumán ¿No? Pero tenés raíces acá Vamos a presentarla Marcela Martínez ¿Cómo estás? Bienvenida a provincia mía Acércate ahí al micrófono Así puede salir bien Bueno un gusto Estuvimos bueno Charlando ahí Fuera de micrófono Y bueno contándome Todas sus Estás presentando tu primer Tu disco este Tu primero sería o ya Ese es el primero Lo grabamos en 2019 Sí Y ahora tenemos el proyecto El segundo disco Pero te agarró la pandemia Te agarró la pandemia Sí Pero te estaba escuchando Las canciones realmente Esto que sonaba ¿Cómo se llamaba? Madre provincial Madre Guau Muy fuerte ¿No? Para la zona Porque tu papá Vinieron de Tucumán De Tucumán De Alderetes De Alderetes Y bueno Y con mis hermanos Vivimos en Buenos Aires Nosotros nacimos allá Pero prácticamente Nosotros nos consideramos Tucumanos Porque amamos esta provincia Claro Aparte hablas como Tucumán Bueno todo Tiene ahí como mucha esencia Bueno yo vengo cada tres meses Y estoy acá Porque me encanta Yo siento que esta es mi casa Y tenés familia Sí Tengo muchas familias Tios Muchas familias Ah mira Mira que bueno Bueno ahí estamos recibiendo mensajes Hola buenas tardes Como siempre escuchándolo Gracias Y gracias por la compañía que me hacen Me llamo Franco Y estoy de sereno Y me gustaría saber Cómo participar por el vino Está participando Franco Qué lindo Y quiere un tema del chaqueño Bueno ya después te vamos a complacer Con el tema del chaqueño Buenas tardes Para participar por el vino Muy lindo del programa Luis Maidana Nos dice ahí Saludos Luis ¿Dónde están? Escriban dónde están Muy buenos días Para participar en el concurso El programa de provincia mía Los vinos Soy Rafael Bueno de San Miguel de Tucumán Nos dice ahí Bueno ahí están participando Ya en un ratito leo más mensajes Al 381 44 19 514 Estamos con Marcela Martínez Del Jaüel Del Jaüel Del Jaüel Provincia de Buenos Aires Cerca de Ceisa Y bueno nos hemos conocido De una manera muy particular Hace poquito Qué sé yo Uno se junta ahí Se manda un mensaje Y me dice Estás por Buenos Aires ¿Quién era? Mario Álvarez Quiroga Le digo ¿Dónde estás? Me dice Estoy acá en tal parte Le digo estoy en Lugano Bueno ya te voy a buscar Me buscó Y bueno estuvimos paseando ahí Un rato Y me dice en un momento Vamos a A lo de un amigo Carlos me dice Y bueno ahí lo conocí también A Carlito que le mandamos Un saludo grande Un beso de rato a Carlito Y la verdad que fue tremendo Una tarde Viste esas tardes inolvidables Que la pasás con amigos Porque es como si fuese que te conocías de toda la vida Y realmente Carlos ha tenido una gentileza muy linda de recibirnos Y bueno y compartir ahí en su panadería Que fue una tarde Y te cumplió el sueño a vos Sí porque yo hacía mucho que yo quería conocerlo personalmente a Mario Y conocerte a vos fue un honor La verdad que ese día El otro día charlaba con mi papá y le decía Cómo se dio todo tan lindo Porque estaba en mi casa De pronto me llama Carlito y me dice Venite Y ya cuando fuimos la verdad que fue algo que salió así De la nada Y cantaste un tema con él Mario que la verdad que sí Identidad centieña Me acuerdo Sí Me acuerdo, me acuerdo Bueno este primer disco Lo grabaste en 2019 ¿Sí? Está en Spotty Del Pueblo Sos Marcela Martínez No Pretendo Hay un tema ahí que se llama No Pretendo Me encanta ese tema Porque uno lo conoce de Gloria Estefan Pero es una versión más Folclorera esta ¿No? Claro No tengo más Eh... Alegoría ¿Así? Alegoría Sí Y... Tormenta en el litoral Nacer y morir El cosechero Del Pueblo Sos Te di el amor Corazón de piedra Eh... Bueno madre provinciana que escuchábamos recién Incertidumbre De Pampa y cielo El cielo del albañil Eh... Todo terminó Y para Esteban Echeverría Mirá, todo canciones que son por ahí los títulos Tenés uno, dos, tres Tres clásicos Pero el resto son canciones como... Que son inéditas Sí Te la grabaron para esta El honor de haber cantado varias canciones de mi papá Que la escribe Ah, mirá ¿Cómo se llama tu papá? Ángel Martínez Ángel Martínez Bueno, lo queríamos traer acá al estudio Me dijo No te espero acá Está ahí charlando con... Sí Con Nati en la mesa de sonido Y... ¿Y cómo fue la experiencia esta de grabar? ¿Dónde lo grabaste? Grabamos en Berazategui En Berazategui En Estudios Trau Ah, mirá Del maestro Héctor Trabuco González Le mandamos saludos a Trabuco González ahí Así que... Bueno, iba y me quedaba semanas ahí Viendo el tema de las canciones y todo Y... Y bueno... Salió y... Y ahora estoy con ganas de volver a grabar Está bien, está bien, bueno Eh... Y... Y... ¿Estás preparando los temas? ¿Estás en la selección? ¿En qué etapa estás de esta segunda producción? Estamos viendo las canciones ¿Estás viendo las canciones? Sí Bueno, yo te voy a recomendar un par de ahí de Alma Music Que están en la editorial Está bien Y los invito también a sumarse si quieren En acbfolclore.com.ar o en almamusic.ar En la sección editorial tenés... Pero... ¡Uff! Más de 600 temas para elegir Sí Tener el maestro Rubén Cruz Tenés de Carlos Sánchez de los Tucu De... Bueno... De... No sé... De Ernesto Guevara Eh... Muchísimos autores que... Que se han sumado y... Y componen y dejan sus canciones bellísimas, ¿no? Cada tema es una historia Y cada tema es un sentimiento Sí Una historia nueva cada canción Y... Y además el buscar... Buscar las canciones es algo que a mí me gusta mucho Así que me voy a poner a escuchar canción por canción Bueno... Bueno... Bueno ahí... Eh... A ver... ¿Crees que compartamos algo más de acá del disco? ¿Cuál... ¿Cuál es el tema que... Que más te... Te... Te sentís... Eh... Conforme por decirlo de una manera que te identifica del disco? ¿Cuál tema te gustaría que... Que... Que pasemos? Nunca faltan los que te dicen... No, vos decime el nombre... Decime el nombre y ya lo... Ahí Nati lo... Está... Corazón de Piedra me gusta... Eh... Corazón de Piedra... Del... Del Pueblo Sos... ¿Del Pueblo Sos? Sí... Es una samba que hizo mi papá... Ajá... Y... Junto a Oscar Benochea... Y Héctor para Tamara Castro... Ah, mirá... Bueno, a ver... Del Pueblo Sos... Ahí vamos a compartir... En Provincia Mía... Y bueno... Enseguida ahí... Ya leemos los mensajes... Están llegando al 381 44 19 514... Vengo una samba... En pleno vuelo... Al mismo cielo... Vos te nos vas... Pero en las penías... Y en los fogones... Vos cantora... Vuelvo a escuchar... Pero en las penías... Y en los fogones... Tu voz cantora... Vuelvo a escuchar... Se ahogó por Franzen... La serenata... Y la guitarra... De aquel cantor... Quedó en silencio... Sola y dolida... Sangra la herida... Del diapasón... Quedó en silencio... Sola y dolida... Sangra la herida... Del diapasón... La noche en cielo... Me ve en silencio... El vino eterno... El del adiós... Te nombra mi alma... En esta samba... Tamara Castro... Del pueblo sos... Te nombra mi alma... En esta samba... Tamara Castro... Del pueblo sos... Del pueblo sos... Del pueblo sos... De inspiración... Fal de sueños... Sos paisanita... Dulce motivo... De inspiración... Voy por el río... De los recuerdos... Con mi barquito... De la ilusión... Mojo un pañuelo... Al recordarte... Al recordarte... Quedó en la samba... Tu corazón... Mojo un pañuelo... Al recordarte... Quedó en la samba... Tu corazón... La noche en seno... Me ve en silencio... El vino eterno... El del adiós... Te nombra mi alma... En esta samba... Tamara Castro... Del pueblo sos... Te nombra mi alma... En esta samba... Tamara Castro... Del pueblo sos... Bueno... 13 horas 30 minutos... Estamos en Provincia Mía... Con Marcela Martínez... Bueno... Marce... La verdad... Que hermosa samba... Para Tamara Castro... Que lindo... Como que todos... Nos quedamos... Con ganas... De mucho más... Tamara Castro... Después de... Ese penoso episodio... Aprovecho y le mando... Un saludo muy grande... A Male... Dorado... A... Bueno... Que siempre... La otra vez... Hablábamos con Male... La otra vez... Le hicimos en Cosquín... Conocer... Male estaba... Visitando... ¿No? Este... Las Peñas y demás... Con su papá... Sergio... Y... Y pudimos... Concretar ese encuentro... Entre Male y la Sole... Fue... No... Muy emotivo... Hacia el final de la conferencia... Que había dado Soledad... Este... Pudieron darse un abrazo... Bueno... Tenemos esos contenidos... Que la gente por ahí... Es de investigar... En AlmaMusic.ar... Tienen que entrar a On Demand... Este... Los videos... Para ver... Todo el detrás de escena... De lo que vivimos este año... En Cosquín... O en los festivales... Y demás... Bueno... Esta... Esta... Es parte de... ¿Cuántos temas tiene este disco... Que está disponible... Ya en las plataformas? Catorce canciones... Catorce canciones... Realmente... Un... Un montón... Bueno... Ahí tienen... Para deleitarse... De Marcela Martínez... Para escuchar... Y... Y bueno... Y descubrir esta cantora... ¿No? Con raíces... Es Tucumana... Pero... Del Jaüel... Del Jaüel... Ahí en Buenos Aires... ¿Cómo es la vida ahí en el Jaüel? Tranquila... A mí... Está alejado... Bueno... Si bien está... ¿Cuánto está de Capital? Como dos horas tenemos... Eso sí... Hay que viajar mucho... Hay que viajar mucho... Para estudiar tengo... Yo estudio canto... Sí... En la escuela Valeria Lynch... Y por ahí tengo... Que viajar una hora y media... Eso sí... Valeria Lynch... Te enseña canto... Sí... La escuela de ella... Mirá... Qué bueno... Para... Me dicen que te acerques al micrófono... Ahí... Ahora sí... Para que podés... Ahí está... Ahí está... Eh... Y cómo... Cómo es el... Cómo es eso... Qué días vas... Cómo es el mecanismo... Una vez por semana... Ajá... Voy... Tengo, digamos... Vocalizo... Tengo mi clase de canto... Y... Y una vez al año... Nos hace... Una evaluación... Vale... Cuánto... Cuánto dura la clase... Una hora... Una hora... Sí... Una hora completa... Mira... Tenés que trasladarte... Más de lo que vas a aprender... Bueno... Pero es parte del sacrificio... Sí... Hay esfuerzos que valen la pena... Aparte a mí me encanta... Siempre... Es algo... Nuevo que aprender a mí... Me gusta mucho... ¿Y cómo surge esto del canto? ¿Por qué? Mi papá... Tu papá... Sí... Mi papá... Desde que yo soy muy chica... No solamente en mí... Sino en mis hermanos también... Siempre inculcó la música... Él... Él canta también... Toca la guitarra... Pero... Viene de cuna... Viene de la cuna, ¿no? Del folclore... Claro... Bueno... De ahí... Horacio Guaraní... Se llevó a su bombista... Claro... El Palito Acuña... Recordado y querido... Palito Acuña... Y... Bueno... Tienen... Ay... Pero no sabe un... Un montonazo... Ahora va a venir una cantora de Alderete... Que es Cintia Peralta... Ah... Allá... Mi primo... Tiene el dúo Tucumán... Ah... Mirá... El dúo Tucumán... Hace años que no sabía del dúo... Eh... Bueno... De ahí surgieron... Los chicos de la Zapada... Hay integrantes... Los sembradores... Si no me equivoco... Pero un montón... Montonazo... Bueno... Ahí en Alderete también viví... En una época... Sí... Sí... Estuve viviendo... Es hermoso Alderete... Es muy... O sea... Está cerca de la ciudad... Que es San Miguel... Que es muy vertiginosa últimamente... Pero... Ahí te sentís como que estás en un vuelo... Sí... No... Yo le decía al... Esa plaza linda que tiene... Que salía... Es obligada la plaza... El paseo en la plaza... Ayer me quedé en la plaza... Ahí hasta las 2 y media de la mañana... Sí... Porque la verdad que... Qué tranquilidad... Que se siente... Qué lindo que es... Es hermoso... Y la verdad también es que Alderete... Me hace acordar mucho... A Jauel... Mirá... Sí... Es como... Es parecido... Muy parecido... Nada más que allá... Digamos el centro lo tenemos a 2 horas... Y acá está ahí... Está pegado... Está a 15 minutos... Sí... Mirá... Mirá... Ahí tenemos las canciones... Aprovecho y le mando un saludo a Rubén Cruz... Que está recuperándose de la intervención... Gracias a Dios... Muy bien... Y bueno... Estamos mirando acá... Bueno... Las obras de él... ¿No? A Tucumán He Vuelto... La Zamba es Tucumana... Tiene un montón de temas para... Yo hacía una chacarea de él... Comadre Dora... Comadre Dora... Mirá... Era una de las posibles... Digamos... Para el disco... También... Me gusta mucho esa chacarea... Sí... Está muy buena... Comadre Dora... Junto al maestro Soria... También... Y... Bueno... Un montón... La verdad que es muy prolífero Rubén... Y... Y... Y bueno... Y muy querido sobre todo... ¿No? Alguien que ha... Que ha empezado a... Que lleva, digamos... A tu comunalidad... Muy profunda... Desde Tafi Viejo... Hace... Ayer... O antes de ayer... No... Hace unos días... Ya no sé... Ni qué día estoy... Pero... Fuimos a la inauguración del mercado de... De Tafi Viejo... Realmente... Un acto... Hermoso... Ahí con desfiles... Un desfile de... De sus habitantes... ¿No? De los estudiantes... De los bomberos... De la policía... De... Bueno... De las academias... En la previa a la inauguración... Vino Flor Peña... Estuvo... Bueno... Marité Gramajo... Este... Este... Guido... Bueno... Un montón de... De personalidades... Y de nuestra cultura... ¿No? En la antesala... De la inauguración de este mercado... De Tafi Viejo... Y bueno... En un momento... Pasaron un video... Documental... Donde aparecía Rubén... Aparecía gente del pueblo... Que... Hasta una señora... Muy grande... Diciendo que... Que soñaba... No se quería morir... Si no... No quería morirse... Sin ver el mercado otra vez funcionando... Y... Y te emocionaba hasta las lágrimas... Así que... Bueno... Saluda a gente de Tafi Viejo... Porque están ahí disfrutando de esa... Maravilla... Espero que lo cuiden... Y espero que... Que bueno... Que sean muchos eventos más... Que se hagan... De estas características... En nuestra provincia... ¿No? Y en el país... ¿Por qué no? Así que... Bueno... Mira... Mensaje de todas partes... Buena para participar de los sorteos... Nos dicen acá... Saludos... Soy Mario Arevalo... Mario... Gracias... Saludos a In... Para participar... María Cabrera... Nos dice acá... Nos deja... Este... Sus tres últimos números del documento... Buena... Estoy en Villa Carmela... Pero soy de San José... Como siempre... A full con LV7... Bueno... Gracias a toda la gente que está ahí... Escuchándonos... Saludos a Gustavo también... Que me manda ahí fotos de un... En San Luis de Milanesa... Qué rico... Y... Dice... Hoy no se cocina... Dice... Felicidades por los 44 programas... Ojalá sean muchos más... Hoy... Con Jardinería... Separando... Dice... La lengua de suegra... Ah... Mirá... Tené cuidado... ¿Eh? Pero... Saludos a Cristian... A Cristian Medina... Que nos escribe desde Tafibiejo... A Betty Navarro... A Julio... Eh... Carrizo también... A Patricia Rodríguez... Este... Bueno... En un ratito nada más... Vamos a mostrar... Vamos a contarle la agenda para hacer... Eh... Me han invitado... Saludos al presidente del Ente de Cultura... Eh... Me invitó a ver la flauta mágica... No sé si ustedes tienen tiempo esta noche... Pero a partir... Hoy y mañana... Cierra... Definitivamente... Eh... Es la última... Son las últimas funciones, ¿no? De esta ópera... La flauta mágica... Eh... Hoy sábado a las 21 horas... Y mañana domingo a las 8 de la noche... Últimas funciones con entrada gratuita... Hay que ir temprano... Para conseguir lugar... Realmente es una puesta en escena... Eh... De gran valor... Un nivel artístico impresionante... Y bueno... Y a pedido del público... Porque esto se estrenó en el septiembre musical del año pasado... Y a pedido del público... Eh... El ente cultural repone la célebre ópera de... 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 De Mozart, ¿no? Una de las creaciones más fascinantes de... Eh... Y enigmáticas de todo el repertorio operístico... Producida por el ente cultural... Esta nueva versión cuenta con un elenco... 100% local... Con intervención de la orquesta y el coro estable... Ballet contemporáneo de la provincia... Coro de niños y jóvenes del ente cultural de Tucumán... Escuela de cir... Eh... De circo, me parece que... Eh... De lente cultural... Y solistas... Y la participación de técnicos sonidistas, iluminadores... Vestuaristas, zapateros, peluqueros y escenógrafos... Bueno, realmente es muy buena la puesta... Desde el año pasado que quiero ir a verla... Y esta noche vamos a disfrutar a partir de las 9 de la noche... En el Teatro San Martín con entrada libre y gratuita... Y mañana domingo también ya la última... A las 8 de la noche, bueno... Qué hermosa... Tenés que ir a ver... Yo soy de ir a ver espectáculos así... Hace poco estuve en Buenos Aires disfrutando de Casados con Hijo... Eh... Que se habló un montón, es más... Íbamos a ir antes que suceda la pandemia... Ya teníamos las entradas... Eh... Sacadas y bueno, después nos devolvieron por... Bueno, por... Por lo que ya todos conocemos... Y fue realmente... Un espectáculo imperdible... O sea, ese tipo de... Después de haber trabajado con Flavio Mendoza... En la comunicación de su evento extravaganza de los 10 años... Son eventos que son realmente maravillosos... Y Tucumán tiene un nivel así, ¿no? De... De... También de un público exigente, ¿no? Que espera ver cosas... Nuevas, distintas... Eh... La semana pasada hablábamos con Eva León en nuestro programa... Que también un poco darle ese... Ese toque, ¿no? De que el público disfrute... Eh... Que no sea un programa más de radio, ¿no? Por ejemplo... Que sea un poco más de... Que haya un poco más de producción... Bueno... Un poco... Eh... Se trata de eso... Y de conocer artista como... Marcela Martínez... Que está acá en el piso... Marce... Eh... Yo agradecido de que estés... Eh... No, gracias a vos... La verdad que... Para mí que no nos... Este... Cuando tengas el disco, mandámelo... Bueno... Eh... El link... Así lo escucho... Y lo difundimos acá en el B7... Y que espero que vengas acá a los festivales, ¿no? Sí, ojalá... La verdad que... A mí me encanta Tucumán... Y yo le decía a mi papá... Qué hermoso que es... Cada vez que vengo siempre hay algún festival... Viven, digamos... Viven, qué hermoso... Vivimos de Joda acá, ¿no? Siempre... Es re lindo eso... La verdad es algo... Eh... Que produce una envidia sana... Eso... Ese deseo de querer estar acá todo el tiempo... Sí... Eh... La verdad es que amo esta provincia... Y para mí sería un honor el poder... Venir más seguido... Y... Cantar, que es lo que más me gusta... Cantar acá sería un honor... Bueno, bueno... Te vamos a esperar acá... Las puertas siempre están abiertas... Así que... Nada... Pueden escuchar a... En todas las plataformas... Digitale... Marcela Martínez... Busquen así... En Spotify... O en YouTube... Del Pueblo Sos... Así es... El disco... Eh... Primer disco... Que ya está... Está publicado... Y bueno... Y dentro de poco... Vas a ir lanzando canciones... Haciendo un video... Vas a grabar con Mario López Quiroga... Con Mario, sí... Qué lindo... La chacarera... Identidad santiagueña... Ajá... Amo esa chacarera... Me encanta... Desde siempre... Desde que soy chica... Yo la escucho... Y ese día... Haberla cantado con él... La verdad es que para mí... Fue un honor... Y ahora grabarla... Va a ser... Tiene el video de tu papá... Yo creo que filmé también... ¿Le pasamos? Sí... ¿Le pasamos el video? Sí... Eh... Bueno... Después... Me imagino que la tenés en las redes... Decime tus redes... Así la gente te sigue... En Instagram... Marcela Martínez Oc... Y en Face... Marcela Martínez... Qué bueno... Maravilloso realmente... Eh... Saludos... Eh... A toda la gente... Bueno... Ahí nos están escribiendo... Vamos a escuchar un poco... Para despedir... No pretendo... ¿Puede ser? Sí... Ah... Puede ser... Me dejás que elija yo... No pretendo ahí... De Marcela Martínez... Gracias Marce... No... Gracias a vos... Por estar en provincia mía... Saludos a toda la gente... Ya enseguida... Volvemos... No pretendo ser la gota... Que derrama tu silencio... Ni pretendo ser la nota... Que se escapa en tu lamento... No pretendo ser la huella... Que se deja en tu camino... Ni pretendo ser aquella... Que se cruza en tu destino... Solo quiero descubrirme... Tras la luz de tu sonrisa... Ser el bálsamo... Que alivia tus tristezas... De esas en la vida... Solo quiero ser la calma... Que se escurre en tu destino... Ser el sueño en que descansa... La razón... De tus anhelos... Simplemente... Es el amor... Cuando ha roto sus cadenas... Para darte el corazón... No pretendo ser tu dueña... No pretendo ser la llama... No pretendo ser la llama... Donde enciendes tus pasiones... Ni pretendo ser la espada... Que atraviesa tus errores... No pretendo ser el aire... Que respiras en la noche... Ni pretendo ser la carne... Que destila tus derroches... Solo quiero ser la mano... Que se tiene en el quebranto... Ser un poco ese remanso... Donde muere el desengaño... Solo quiero ser la estrella... Que se encarza en tu mirada... La caricia que se entrega... Sin razón... Y sin palabras... Simplemente... Es el amor... Que ha encontrado su camino... Para darte una ilusión... No pretendo hacerte mío... Simplemente... Es el amor... Cuando ha roto sus cadenas... Para darte el corazón... No pretendo ser tu dueña... Provincia mía... Solo quiero ser la mano... Que se tiene en el quebranto... Ser un poco ese remanso... Donde muere el desengaño... Solo quiero ser la estrella... Que se encarza en tu mirada... La caricia que se entrega... Sin razón... Y sin palabras... Simplemente... Es el amor... Que ha encontrado su camino... Para darte una ilusión... No pretendo hacerte mío... Simplemente... Es el amor... Cuando ha roto sus cadenas... Para darte el corazón... No pretendo ser tu dueña... No pretendo ser la gota... No pretendo ser la huella... No pretendo ser el aire... No pretendo... Emiliano Villagra presenta sus nuevas canciones... Hay negrita de mis pagos... Disponibles en todas las plataformas digitales... Una producción de Alma Music... Emiliano Villagra... Midgar Beer House... Ofrecemos variedad en desayunos... Meriendas y almuerzos... Especialidades... Sin tag... Con todos los cuidados necesarios... Gran variedad... En Midgar... Te podés sentir tranquilo... Y venir a disfrutar un momento... Con amigos o en familia... Midgar Beer House... Valcarce 109... Horarios de atención... De 7.30 a 21 horas... Encontrarnos en Instagram... Como Midgar Resto Beer... PFA Seguridad Privada... Trayectoria, vocación, perseverancia y autocontrol... Contamos con personal profesional en prácticas de artes marciales... Cuidamos lo más valioso... Tu familia... Custodiamos todo tipo de objetivos... Consorcios... Barrios privados... Comercios... PFA Seguridad Privada... Teléfono 3815-8373-11... O entra en www.pfa.com.ar Poli Argañarás... Presenta su nuevo disco... A flor de piel... Cuando nadie recuerda... Disponibles en todas las plataformas digitales... Con el vino de mi año... Una producción de Alma Music... Que tu corazón perdudo... Ejecute... Poli Argañarás... Héctor Lagoria presenta... Ecos de la Tierra... El nuevo folclore... Para todo el país... Ecos de la Tierra... Sus ojos duermen... Su nuevo trabajo discográfico... Disponible... En todas las plataformas digitales... En una producción de... Alma Music... Nos olvidamos que la Tierra... Se sacrifica... Cuando despierta... Cada amanece... Ecos de la Tierra... 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 La mejor comida... Está en la Quinta Ciudadela... Menú económico... De lunes a viernes al mediodía... Gran variedad en pizzas... Sandwich... Minutas... Salón o delivery... Visítanos en Avenida Roca 1909... Teléfono 420-2465... Y 3815-1365-94... Encontrarnos en pedidos ya... Como... La Quinta Ciudadela... Cintia Peralta presenta... Sus nuevas canciones... En tu pañuelo... Disponibles en todas las plataformas digitales... De menor a mayor... De saltar... Una producción... De Alma Music... Estás compartiendo... Provincia Mía... Con la conducción... De Gonzalo Zoraire... Envía tu mensaje... Al 381-44-38-522... Provincia Mía... Sábados... De 13 a 15... Por LB7... 102.7 FM... Y 9.30 AM... Provincia Mía... Con la conducción... De Gonzalo Zoraire... Creo que pensamos... Desde Tucumán... Para todo el mundo... Por www.lb7.com.ar Por LB7 AM 930... Y en FM 102.7... Las mangas del chalecón... El cannaval se acerca ya... Para febrero quiero llegar... Enharinado, coplas cantando... Y solterito pa' enamorar... Ya por amar se pienso a trepar... En Cafallarte la flor se abrirá... Y por Tilcara... Humahuakeña... Y Machadito te irá a entregar... Ramos de albaca... Vino y aloca... La coquillista no ha de faltar... Entre los cerros baja una nube... Que con el cielo se fue a jugar... Ramos de albaca... Vino y aloca... La coquillista no ha de faltar... El diablo juega... Chulo y contento... El muy clavieso no quiere aflojar... El cannaval se acerca ya... Para febrero quiero llegar... Enharinado, coplas cantando... Y solterito pa' enamorar... Ya por amar se pienso a trepar... En Cafallarte la flor se abrirá... Y por Tilcara... Humahuakeña... Y Machadito te irá a entregar... Ramos de albaca... Vino y aloca... La coquillista no ha de faltar... Entre los cerros baja una nube... Que con el cielo se fue a jugar... Ramos de albaca... Vino y aloca... La coquillista no ha de faltar... El diablo juega... Chulo y contento... El muy travieso no quiere aflojar... Ramos de albaca... Ramos de albaca... Vino y aloca... La coquillista no ha de faltar... Entre los cerros baja una nube... Que con el cielo se fue a jugar... Ramos de albaca... Vino y aloca... La coquillista no ha de faltar... El diablo juega... Chulo y contento... El muy travieso no quiere aflojar... El muy travieso no quiere aflojar... El muy travieso... No quiere aflojar... Provincia Mía... ¡Pobrecito mi corazón! ¡Pobrecito mi corazón! Que golpea el corazón... Decirnos hoy adiós... Me muero... ¿Qué haré con tanto amor? Me duele recordar... Te pienso... Diciéndome al oído que me quieres... Y que mueres por mis besos... Te estaré esperando... Si decides regresar... Andaré sin rumbo... Preguntando cómo estás... Intenté mil formas... Intenté mil formas... De sacarte de mi mente... Pero siempre estás presente... Y no te puedo olvidar... Te estaré esperando... Te lo juro que estaré... Como el primer día... No la primera vez... Intenté mil formas... De sacarte de mi mente... Pero siempre estás presente... Y no te puedo olvidar... Que suenen esas cuatro cuerdas... Y con sentimiento... Los Taitas de Tucumán... Quieres con tanto amor... Me duele recordar... Te pienso... Diciéndome al oído que me quieres... Y que mueres por mis besos... Te estaré esperando... Si decides regresar... Andaré sin rumbo... Preguntando cómo estás... Intenté mil formas... De sacarte de mi mente... Pero siempre estás presente... Y no te puedo olvidar... Te estaré esperando... Te lo juro aquí estaré... Como el primer día... No la primera vez... Intenté mil formas... De sacarte de mi mente... Pero siempre estás presente... Y no te puedo olvidar... Te estaré esperando... Te lo juro aquí estaré... Como el primer día... Como la primera vez... Intenté mil formas... De sacarte de mi mente... Pero siempre estás presente... Y no te puedo olvidar... Y no te puedo olvidar... No te puedo olvidar... Ay, ay, ay... Cuatro cuerdas... ¡Que golpea el corazón! Ya estoy sintiendo el perfume de albahaca Quiero ir subiendo a los asos Y esperar el fuerte abrazo Del carnaval, del carnaval Y esperar el fuerte abrazo Del carnaval, del carnaval Febrero, fiebre de amores Juntada de corazones Porrón bajo los orcones Harina y color, harina y color Porrón bajo los orcones Harina y color, harina y color En la Pascana te espero Como esperé todo el año Con el vinito y mi ñaño Para bailar, para cantar Con el vinito y mi ñaño Para bailar, para cantar Arca y vientito bailando Sol y guitarra en las mesas El agüita va bajando Canta la sequia, canta la sequia El agüita va bajando Canta la sequia, canta la sequia Se hace fruto aquel hogar Se hace fruto aquel hogar Se durmió rosa la tarde Y el predio que está que arde No me voy más, no me voy más Y el predio que está que arde No me voy más, no me voy más En la Pascana te espero Como esperé todo el año Con el vinito y mi ñaño Para bailar, para cantar Con el vinito y mi ñaño Para bailar, para cantar Provincia Mía Ay, negrita de mis pagos Suave florcita del cañaveral Veo en tus ojos el brillo Resplandor de luna De mi Tucumán Veo en tus ojos el brillo Resplandor de luna De mi Tucumán En tus manos el cariño De mil brazos De dulce mujer Son tus dulces besos Ardientes reflejos De mi querer Son tus dulces besos Ardientes reflejos De mi querer Ni la noche ni la muerte Pueden apagar tu amor Siento tu calor en mi pecho Consuelo esperado Por mi corazón Por mi corazón Siento tu calor Ilusionado Ilusionado Ay, negrita de mis falles Una florida de mi colala Veo en tu boca el deseo Me tienes cautivo y enamorar Veo en tu boca el deseo Me tienes cautivo Me tienes cautivo y enamorado En tu piel el sabor Del algarroba y la tuna jugosa Son tus dulces besos Ardiente plegaria mi cholita hermosa Son tus dulces besos Ni la noche ni la muerte Pueden apagar tu amor Siento tu calor en mi pecho Consuelo esperado Por mi corazón Siento tu calor En mi pecho Consuelo esperado Por mi corazón Emiliano Villagra presenta Sus nuevas canciones Ay, negrita de mis pagos Disponibles en todas las plataformas digitales Una producción de Alma Music Emiliano Villagra Bronciate con la radio que más te acompaña En verano somos LB7 Verano 2023 Ya está, chao LB7 es la radio más escuchada de Tucumán LB7 es la primera en audiencia Gracias a ustedes, nuestros fieles oyentes Por acompañarnos, por su confianza y fidelidad LB7, ahora más que nunca La primera del norte argentino Midgar Beer House Ofrecemos variedad en desayunos, meriendas y almuerzos Especialidades sin tag Con todos los cuidados necesarios Gran variedad En Midgar te podés sentir tranquilo Y venir a disfrutar un momento con amigos o en familia Midgar Beer House Valcarce 109 Horarios de atención de 7.30 a 21 horas Encontrarnos en Instagram como Midgar Resto Beer PFA Seguridad Privada Trayectoria, vocación, perseverancia y autocontrol Contamos con personal profesional en prácticas de artes marciales Cuidamos lo más valioso Tu familia Custodiamos todo tipo de objetivos Consorcios, barrios privados, comercios PFA Seguridad Privada Teléfono 3815-8373-111 O entra en www.pfa.com.ar Poli Argañarás Presenta su nuevo disco A flor de piel Cuando nadie recuerda Disponibles en todas las plataformas digitales Con el vino y mi ñaño Una producción de Alma Music Que tu corazón verdugo ejecute Poli Argañarás Hector Lagoria presenta Ecos de la Tierra El nuevo folclore para todo el país Ecos de la Tierra Sus ojos duermen Su nuevo trabajo discográfico Disponible en todas las plataformas digitales En una producción de Alma Music Nos olvidamos que la Tierra Se sacrifica Cuando despierta cada amanecer Ecos de la Tierra PFA Seguridad Privada Trayectoria, vocación, perseverancia y autocontrol Contamos con personal profesional en prácticas de artes marciales Cuidamos lo más valioso Tu familia Custodiamos todo tipo de objetivos Consorcios, barrios privados, comercios PFA Seguridad Privada Teléfono 3815-8373-111 O entra en www.pfa.com.ar La mejor comida está en la Quinta Ciudadela Menú económico de lunes a viernes al mediodía Gran variedad en pizzas, sándwich, minutas, salón o delivery Visitanos en Avenida Roca 1909 Teléfono 420-2465 y 3815-1365-94 Encontranos en pedidos ya como La Quinta Ciudadela Cintia Peralta Envía tu mensaje al 38144-38522 Provincia Mía Sábados de 13 a 15 por LB7 102.7 FM y 930 AM Provincia Mía Con la conducción de Gonzalo Zoraire Desde Tucumán para todo el mundo Por www.lb7.com.ar Han de caer piedras negras Cuando algún día me muera 14 horas 8 minutos Seguimos acá en Provincia Mía Y bueno, los saludos de la gente que participa Hola Gonzalo, siempre escuchando tu lindo programa Hablando de la zapada Podemos escuchar un tema bailando contigo Sí señor, sí, sí Ahí ya lo buscamos al tema de la zapada Buen día chicos Buenas tardes Muy lindo el programa Soy María de Villa Carmela Queremos participar del concurso Del sorteo, dice Ana Manzano Bueno, gracias Walter Díaz también José Díaz y Nazareno Díaz Toda la familia ahí participando del sorteo Para participar por los vinos Nos dice acá también Saludos a Alcide Núñez Que nos escucha desde Alberdi Saludo a Mabel Que está en la ciudad de Merlo Provincia de Buenos Aires Escuchando el programa Bueno, muchas gracias Saludos ahí a toda la gente de Lamba Y bueno, ya tengo mi próxima invitada Que vino, se vino también de Alderetes Y bueno, está presentando y promocionando Recién la escuchábamos en el spot Sus canciones nuevas Y está a punto de completar el disco Que estuvo preparando durante varios meses Y bueno, la verdad que ha sido prácticamente una revelación Dentro de lo que es la música popular folclórica Estuvo en la fiesta de su ciudad Alderetes, estuvo en el Atahualpa En la Peña Patria En el Septiembre Musical Bueno, en muchísimos lugares Donde ha mostrado su música Sus interpretaciones Y además Va ocupando espacio la mujer Ella es bailarina Y es cantante Es bien completa en este sentido Así que le vamos a dar la bienvenida Cintia Peralda ¿Cómo estás, Cintia? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando Muchas gracias por recibirme Y por la buena onda de siempre No, bueno, gracias a vos por llegarte Un sábado hasta acá Y sé que, bueno, estás trabajando Ya preparando tu peña Que va a ser el sábado que viene Sí, el próximo sábado 25 de marzo Vamos a estar ahí a partir de las 22 horas En el Alto de la Lechuza Bien Junto a grandes artistas Como Vuelo La nueva banda de la anterior Zapada Bien Lucas Vegas Y Rodrigo Alzoharay Qué lindo, qué lindo Entonces ahí a prepararse Entonces para el próximo sábado A donde, bueno Vamos a estar escuchando Las canciones que tiene Cintia Y, bueno Ahí estábamos escuchando La samba esta A ver, poneme un poquito Nati Ahí, ahí Sí, sí, sí Para que no escuchen Me pongo el auricular ya Ah, está sonando la chacarera No escuchaba, perdón La guitarra y sus ojos Atravesando mis venas Y ande baila rosas blancas En los palos de una estrella En los palos de una estrella Ciramia azul, bienvenida Veré reír de las frutas Y he de bailar con las brisas Y a devolverse cenizas Las musas que hoy me cubijan Bueno, este tema es en la encendida ¿No? Del Pica Juárez Que ha tenido una devolución muy linda Al Pica ahí cuando Escuchó esta versión Y bueno, nada ¿Cómo elegís el repertorio? Yo soy muy de escuchar Mucha música De por sí Y trato de que sean canciones Que no se canten mucho Para difundir también Lo que es el nuevo folclore Los nuevos autores Este autor, bueno Particularmente sí Me encanta Sus letras, ¿no? La intensidad que tiene Con las letras Con lo que dice Con la verdad Con la que cuenta Las cosas Y sí, trato de que también Me represente Lo que dice, ¿no? Claro, claro, claro Este es el último lanzamiento Que tenés Bueno, en todas Las plataformas digitales Fuiste lanzando Canción por canción Podríamos decir Una vez por mes Sí Sí, sí, sí Durante todo el año Del 2022 Empecé Se usa más así, ¿no? ¿Qué te dice la gente Cuando Es como que la gente Por ahí Tiene más tiempo En detenerse Escuchar tema por tema Que por ahí Un disco completo Sí Por ahí podés Saborearlo De otra manera A las canciones Mira Los 10 artistas Más escuchados En Tucumán Te ubican, ¿no? Ahí dentro De lo que son ¿En serio? Los 10 Sí, acá hay Como un balance Que hizo el sello Hacia fines de 2022 Del año pasado En un reporte Donde Bueno Estaba Tagua Las Cuatro Cuerdas Brisas del Norte Noelia Moala Martín García Rubén Cruz Paola Arias Y estaba Cintia Peralta También Tremendo Y yo soy nuevita Ellos ya Son artistas Consagrados Bueno Para ser nueva Está bueno O sea Tenés un público joven Que escucha Tus canciones Por las redes Está bueno Así es Los bailarines Todo O sea Has bailado Mucho tiempo Sí, sí Muchos años De los 3 años De los 3 años Sí, sí Hasta los 18 Consecutivo Hasta que me recibí De profesora Qué buena la energía Que tienen los bailarines Por ejemplo Este año He vivido Con la delegación Oficial de Cosquín Que fuimos Tremendo Tienen una energía Muy positiva Los grupos Que van a cumplir Sus sueños ¿No? A subirse Al escenario Y eso te contagia Y se transmite Cuando vos Decidiste cantar ¿Cómo fue la recepción De tu grupo de baile? O sea ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo? Y fue raro Porque yo nunca canté O sea Mi vida ha sido Dedicada a la danza Completo Estudiaba Arrendía Para ser profesora Estudiaba Danzas clásicas Es más Es más El último año De bailarina Estuve en el ballet Tucumán O sea Me perfeccioné Como bailarina Y nunca se me cruzó Por la cabeza Cantar Eso fue una sorpresa Para mí Y para todos También Si bien Estoy estudiando Canto Estoy aprendiendo Todavía Estoy en ese proceso De aprendizaje Me encanta Aprender De las personas Que me acompañan De los músicos De los productores De vos también Porque vos estás En el ambiente Entonces Está bueno Porque es esa capacidad De asombro Constante Y siento que sí Todavía hay mucho camino Por aprender Y por recorrer Y lo importante Es que ya estoy En ese camino Y lo voy transitando Con mucha alegría Eso es lo que más Feliz me hace Que lo tomo así Con alegría Y como algo Que me hace feliz Como lo que vos decís El bailarín Transmite esa alegría Y es porque Está haciendo Lo que ama O sea Está ocupando Su tiempo Su valioso tiempo Porque si bien Un bailarín También trabaja Y estudia Pero también Invierte su tiempo En algo que ama Y en algo Que lo hace feliz Yo creo que Todas las personas Así no quieran Dedicarse profesionalmente A la música O a la danza Tienen que hacerlo Porque es algo Que te genera Felicidad Y eso creo que No hay dinero Que pagues Y las canciones Que interpretas Y que vas construyendo Y grabando Me imagino Que le buscas El punto exacto Para el bailarín Porque hay muchos Que se quejan De esta chacarera Es muy rápida O tienen un corte En tal parte Y como que los descoloca Puede ser que quizás El repertorio Que yo elegí Es variado Que tiene escondidos Tiene zambas Tiene chamamé Tiene chacareras Chacareras dobles Es bailecito jujeño Quizás esa variedad También es porque Yo la he consumido Bailando No es solamente Samba y chacarera Sino que tiene Esa variedad Para poder elegir Poder Bueno, que bailen Lo que ellos quieran Claro, claro, claro A ver, escuchemos Un poco más De Cintia Peralta Del tallo a la flor A ver, del tallo a la flor Vamos Vamos ahí Escondido Desde lo último Hacia lo primero De menor a mayor Desde el tallo a la flor De no sé qué será Al me muero por vos Es la aguja que se clava De la una hasta los dos Es el tiempo que no cuenta Entre un viejo y nuevo amor Se miraron al pasar Se encontraron al bailar Como un remolino vino Y al zapato Y al zapato se inclinó Frente a su boca Y ella se dejó besar Saliendo del trabajo Saludos de Héctor Lagoria Para toda la audiencia Gracias Héctor Querido, siempre enganchado A LB7 ¿No? Y a Juan Pablo También La Sarte Dice Cintia Una de las voces más dulces Del folclore Siempre escuchando Gracias Juanpi Bueno, gente que nos escribe Siempre escucho la radio Muy lindo el programa Saludos desde Simoca Nos dice acá Juan Manuel También tengo Saludos de gente Del Cadillal Flor Altamirano Gracias Flor Todo hablado Sí, sí La verdad que te sorprende Y la gente a veces Escribe, te saluda Pero no te dice de dónde Bueno, Alcides Núñez Dice Deja de hablar Los invitados Me dice Parece mi tal gran Bueno, perdón Saludos para Alcides Que estuvo hace unos días Cantando La presentación del libro De su hermano Luciano Núñez Que vamos a ver Si se queda Luciano Y lo tenemos acá En el piso, ¿no? La próxima semana Por ahí Vamos a hacer el enganche Que es un periodista Y escritor Que está viviendo En Cancún, México Y vino a presentar Magnificien ¿Algo así era? Sí No quiero mentir Pero bueno Vamos a tenerlo acá Que cuente esa historia Esa novela Y bueno Y lo que siente la gente Cuando se va Porque una cosa Es irse de turista Y una cosa Es irse a vivir En otro lado Es irse durísimo Y bueno Hay que Yo creo que Se tiene que enamorar Del lugar A donde va uno Y a veces Bueno Estamos viendo acá En la tele En TN Esto de la guerra Gente tiene que migrar Muchos Muchos migraron A Argentina Por la guerra Por las guerras Sobre todo Para buscar Un lugar Por la situación económica Por situaciones económicas Y un montón de cosas Donde se viven Cosas tremendas Y bueno Nosotros A Dios Gracias Tenemos Más allá De todo lo que pasamos Tenemos paz Que eso es lo muy importante Bueno Esto escuchamos Del tallo a la flor Sí Maravilloso Un escondido Es Sí es un escondido Y los geraños A ver Qué tal los geraños Escuchamos un poquito Es una zamba Una zamba Una zamba inédita Una zamba inédita Está dentro De spot Y Nati Entra ahí Al artista Y lo buscas Encontraste Los geraños Bueno Salió El año pasado Después tenés Cada segundo Sin voz Tristecito Ahí Nati Así que En un ratito Nada más A ver Los geraños Se han secado Desde que tú Ya no estás Ya no arruinan Por las tardes Cuando no solías regar Los geraños Se han secado Desde que tú Ya no estás Tampoco aroma Temprano El pancácero En hogar El jazmín Se ha reclamado Sobre el viejo Tampoco aroma Temprano El pancácero El pancácero En hogar Y de mí Que sí El rancho Ya no es el mismo No recuerdo Cuento los caminos Que solemos caminar Al igual que los geranios Y el jazmín Y el jazmín Y soledad Y el jazmín Y soledad Estas canciones Y muchas más Van a escuchar El próximo sábado En el Alto de Lechuza A partir de las 22 horas Así es Qué lindo este tema Muy profundo Muy samba Muy nostálgico Como que habla De la pérdida Muy querido Quizás Esos abuelos Que ya se fueron Así es Cada segundo sin voz Esta versión De la chacarera De Abel Pinto Que es maravillosa A ver Compartamos ahí Si en cada aurora te vas Y con el alma volverás Y cada noche al soñar Sandro tu nombre otra vez Venga yo al verte pasar Saldré a buscarte después No hay río Que sin caudal Pueda brindar Algo de Suelo ponerme a pensar De dónde sacó el valor En esta gris tempestad Termino sin tu calor Cada segundo sin voz Se hace más fuerte el dolor Y la piedad no entiende a mi corazón Y la piedad no entiende a mi corazón Bueno, ahí estamos escuchando Cada segundo sin voz Esta versión ¿Qué te gustó de esta chacarera? La energía que tiene La alegría La energía, la alegría La letra Las melodías Es hermosa ¿Para bailarla? Sí Para sentirla bailarla Y mira Después tenemos Tristecito ahí Que es otro single Un bailecito Sí, bailecito De Bruno Arias, ¿no? Sí De Bruno Arias Que duela Dios De tu pañuelo Tus ojos tristes Sin mi consuelo Y en el dolor Y en el dolor De tu mirada La cumpla mía Quedó enredada Cuando vuelva a Jujuy Tocaré a Jujuy Tocaré tus manos Tocaré tus manos Para sentir el invierno Que yo he dejado Que yo he dejado Que te hace Te hace imaginarte en la puna ¿No? Ese tema Tristecito, ¿no? Sí Tristecito Como la luz Lenta y azul Fuego en el limaná Un clásico Un clásico realmente Del folclore nacional Popular No, hermoso, hermoso A ver, escuché un poco más Es que no soy Esa que soy La misma no más Mujer que va Buscándose En la eternidad Si es por saber De dónde soy Soy de anima Y con este tema Que le sigue Yo ahora voy a llorar Porque es de la Genial La genia eterna Teresa Parodi Y esta Esta canción Que es Por Dios Todos Todos tenemos Una abuela Emilia, ¿no? Que hemos tenido Algunos la tienen Tienen la dicha De De seguir Compartiendo Que es Lo mejor Lo mejor que le puede pasar A un niño A una abuela O una nona Esa ternura, ¿no? Ese amor Realmente Realmente Es una cosa Son ángeles De la casa A ver Compartamos esta Versión Maravillosa Desde Buenos Aires Le escribo Estas líneas Quisiera que sepa Que pienso en usted Con esa paciencia infinita Cuidando Las flores, los pájaros Que suele temer Aquí la esperanza No me ha abandonado Yo ando extrañando Charlar con usted Recuerdo aquel día En que nos despedimos Lo oír repetirme Lo oír repetirme Que todo irá bien Señora, me digo ¿Cómo es que se vive? Con esta nostalgia Tan grande No sé No sé A veces parece Que no me resigno Pero otras Me ayuda Acordarme De usted Si ahora pudiera Ir y Volando A verla Y quedarme A su lado Otra vez Y oír Que me cuenta De nuevo Los cuentos Junto a la ventana No llores, Nati Estamos ahí Estamos en medio Con la abuela Emilia Qué tema, ¿no? ¿Cómo has hecho Para grabar este tema? No sé No emocionarte Hasta las lágrimas Fue tremendo Porque fue en medio De un duelo Encima del duelo De tu abuela Sí, sí Bueno, más sentido todavía Sí, profundamente Sabés que este tema Yo, bueno Lo escuché por Teresa Obviamente Después lo grabó Soledad Otras artistas También han grabado Esta canción Y todas las versiones Llegan al mismo A tocarte la emoción En lo más profundo Y bueno Y esta también Por supuesto Sí, yo la canté en vivo Y me quebré Totalmente Casi al final O sea, es muy fuerte Muy fuerte Esa canción Y describe tal cual Todo lo que es una abuela Que rega las plantas Que cose O sea, no, no La esencia Algún día Algún día me gustaría Tener la Teresa Parodia Acá en el piso Va a ser un sueño Para mí Semejante artista Semejante poetisa Sí Realmente Que ha dado Este país Única Prácticamente De la altura Y de la simpleza Y de la profundidad Que escribe Teresa Parodia Tiene canciones maravillosas Realmente Y bueno Y después Ya Nos acercamos A este tema Que es un tema Para bailarlo Sin lugar a dudas Que es el corajudo A ver A ver El viento Qué bien Que si no Suelta El familiar La noche Empezó a cerrar Y digo Si habrá razón Para andar Retando al perro Que tiene Tratos con el patrón Un tema Muy picaresco Realmente Cuentan Parte de lo que es La historia Más oscura Del sembradío De la caña De acá La leyenda del familiar Del norte Y bueno Los ballets Disfrutan mucho De esto Sí Lo interpretan Como una obra Totalmente Lo actúan Y cómo El ballet Los Yupanqui De Alderetes Sí Lo interpretó En el teatro El año pasado En diciembre Y fue muy emotivo Verlos Porque en medio De la obra Porque ellos Iban a A presentar El familiar En medio de la obra Aparece esta canción Y fue para mí Un impacto Yo fui a verlos Fue un impacto Y una sorpresa enorme Verlos bailar ahí Con todo el despliegue Todo Qué hermoso Una fuerza Tremenda Sí, sí Qué hermoso Qué hermoso Y cómo En los cuadros De baile La Buscan Continuamente Canciones Nuevas O Son más bien Revisionistas De Lo que ya se hizo De Obras Antiguas Sí, depende Depende del estilo También De cada academia De la impronta Que tenga cada profesor Eso depende mucho ¿Hay mucha Tucumanidad O falta todavía Construir? Falta un poco más Sí Sí, sí, sí Como que buscan De otros lados También he visto Valer que bailan cosas Falta como que Usen el repertorio De cantantes de acá Sí De cantantes nuevos Sí, por eso justamente Fue para mí Una sorpresa Ajá Ver ese despliegue Con el corajudo Con tu versión Sí Qué emoción Realmente muy lindo Porque Y bueno Ya uno Yo por ahí tengo Algunos años De No muchos Pero Sí veo que también Los ballet Le falta un poco ¿No? De escuchar más música local Claro Ser más localista Como que Bueno También Culturalmente Como que uno busca Y sí Porque el camino Lo construimos juntos Claro Totalmente Y ya hay canciones Canciones ya hay Para tener un puñado De que sean Hit nacionales De De repertorio Para festivales Pero bueno No sé Eso ya sucederá En algún momento Donde Se Haya ese recambio ¿No? También de Porque últimamente El folclore está muy trillado Con lo que se canta Y lo que se hace En los festivales Y es todo Prácticamente lo mismo Por eso también ¿Y cómo te llevas Con los otros géneros? Con los otros Son jovencitos ¿Qué edad tenés? 26 26 años Bueno Sí A lo mejor En vez de folclore Podrías haber cantado pop Sí O rock nacional O rock nacional Seguir la línea De Melódico De tiniestues Capaz que te da con el perfil Pero elegiste el folclore Sí Siempre por el camino difícil El más duro El más duro Bueno Eso tiene Capaz que tiene su rédito Capaz que no es tan efímero ¿No? Porque capaz que no sabemos Qué va a pasar Pero Sí A lo mejor Bueno Es una construcción Creo que también tiene que ver Por lo que yo me he alimentado Del folclore Desde muy chiquita Sí Y vengo de una familia muy folclórica Entonces como Ser fiel también a eso ¿No? A esa costumbre Que es parte de mí De mi ser De mi esencia De lo que soy En el día a día De mi tierra De mi Tucumán Del lugar donde he nacido Entonces creo que también Lo que uno canta Es también lo que la tierra te da Entonces también ser fiel a eso ¿No? A tener esa conexión Con lo que uno es De dónde viene De las personas que nos rodean De las costumbres Que hemos ido adquiriendo De todo eso Que he ido aprendiendo En mi adolescencia En mi adolescencia En mi infancia Y que son recuerdos Súper lindos Y por ahí quizás Es lo que quiero transmitir También con mi voz ¿No? Compartir y que el folclore No muera Porque sí es una responsabilidad También Hacer folclore Es una responsabilidad Y que no Que no muera El joven debe hacer folclore Debe bailar folclore Debe cantar folclore No es un género Para gente mayor Sino que es para todos Para todos Para todos Y bueno Y el primer corte Que tenés un video también Esta zamba La otra vez Estuvimos comiendo ahí Con uno de los autores Deprendida mi alma Guaraz Con Gustavo Guaraz Y la verdad que pasamos Un momento muy grato Es acá en el centro Y estaba también Claudio Sosa Y la verdad que Bueno Estaba encantado por tu versión Sí Sí Qué lindo Y bueno Es un tema que lo escribió Hace muchos años Va mucho Son 20 años Tiene 25 años El tema Mi edad Sí Yo no lo podía creer Cuando me enteré Que tenía esa edad La canción Y las canciones Y las canciones son realmente Esa semilla Hasta que Hoy capaz que ya es un árbol más grande Sí Tremendo ¿No? Y es un tema Temón ¿No? Realmente Y tener esa O sea Yo creo que el autor Quizás en el momento La canción No repercute Pero el autor No sabe si en 25 años Sí A quién le va a llegar Totalmente Eso creo que es lo mágico Le ha encantado tanta gente Bueno Cintia El otro sábado Te vamos a ir a ver ahí en el alto A las 10 de la noche Están todos invitados ¿Quiénes van a estar de artistas que te van a acompañar? Rodrigo Alzogaray Sí Vuelo Vuelo Y la banda de Lucas Vega Y la banda de Lucas Vega Sí Muchas gracias por venir Muchas gracias a vos Dale Bueno ahí compartimos un poco más de Cintia Peralta Que vino a visitarnos en el piso de Provincia Mía Ya regresamos En tu pañalo te llevarás Prendida mi alma y la soledad Será más fácil sabiendo que a tu regreso Allí estaré Será más fácil sabiendo que allí estaré Y junto al río reviviré lo que sentimos Y amanecer Recordándome en tu piel Y en ese beso que te robé Recordándome en tu piel Que te robé Vuela, ríe, canta, sueña libre como vos Pájaro que el viento enamoró Arranque una pluma de tu corazón Que arde entre mis manos Como mi amor Voy a circular a tu encuentro En mi canción Yo soy Provincia Mía ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Tienes que escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Que regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Bueno, bueno, bueno Ahí lo prometido es deuda Vamos a comunicarnos acá Ya con este cantorazo Que tiene América Latina De la cumbia El rey de la cumbia Vamos a charlar con él A ver Un instante nada más Y bueno Aprovechando Los últimos minutos del programa Por supuesto en provincia mía Vamos a hablar Nada más y nada menos Que con Américo Que está presentando Cumbia despechada Su disco, ¿no? Un disco que lo preparó en la pandemia Que estuvo trabajando mucho Vía online Por todas las redes Plataformas Está desde Miami Va, viene Vuelve a su país Es del norte De Chile De Arica Casi al límite con Perú Bueno Vamos a compartir Y vamos a A hablar con Américo Bienvenido a Américo Querido a provincia mía Por LB7 Hola, hola Gonzalo Qué gusto, qué gusto Qué gusto tenerte Recibimos al cantante chileno Américo Bueno Estás presentando Júrame Tu nuevo single Y empezando Volviendo a los orígenes Como decía por ahí La prensa especializada Sí, primero Qué gusto saludarlos Muchas gracias Por el espacio Feliz Feliz de poder Volver a A la música Feliz de poder Volver también A A un sonido más De mi origen Esta cumbia más Más sencilla Si bien es cierto Siempre romántica Siempre muy Muy sentida Pero Pero muy orgánica Muy Muy Más directa Pero también feliz De poder volver Al trabajo En estos tiempos Que nos ha tocado Vivir a todos El poder Volver a A las actividades En mi caso De la mano De las canciones De la música De un nuevo sencillo La verdad es que me tiene Muy contento Me tiene muy feliz Y qué mejor que estarlo Compartiendo con ustedes ¿Cómo la llevaste Con la pandemia? La pandemia Ha sido Ha sido Un tema Impuesto De golpe Complicado Para todos Hoy Hoy volvemos aquí Me encuentro en Chile Ahora No ha sido fácil Ha sido tiempo De mucha ansiedad Tiempo de De incertidumbre Bien angustiante El cortisol El estrés Anda por todo el aire Y Claro Y eso mismo Creo que Ha sido bueno Para mí El poder ponerlo En música Poder ponerlo En letras En un nuevo disco Disco del cual Es parte Júrame Este nuevo disco Se llama Cumbia Despechada Así que Se imaginarán El sentimiento Que trae Esta nueva producción Y júrame Tiene esa Tiene esa Tiene esa emoción Sí Para mí ha sido Tremendamente liberador Desestresante Y espero Espero que para la gente Como siempre Viene a ser la música Buena compañía Una buena alternativa Hasta terapéutico Espero que nuevamente La música romántica Y para bailar Como es la cumbia Sea un buen Así que También También tuve Mi momento De desamor Merecido Por cierto Podríamos decir Que es el resultado De un desahogo Sí Claro Y está bueno Escribir Está bueno Ponerlo en canciones Aprovechar también De hacernos la víctima También Viene bien Pero está bien Es parte de la vida Agresivamente También En mi caso El amor Siempre Es lo que termina Reinando Tengo una relación Maravillosa Con mis hijos Y todo Y eso nos ha permitido Soportar Momentos así Bien de Bien de Ansiedad Y Bueno Y también Aprovechar de construir Cumbia Despechada Ahí también Le tiro Le puse nombre Y apellido A todas esas canciones Con los chicos Gonzalo Ahí con los chicos De la banda Llorar las penas También En compañía De un traguito Y nació Nacieron canciones Nació este disco Yo he sabido Hablaste de trago Perdón Américo Extraño el trago Que tienen ustedes El terremoto Dios mío Cuando fui a Santiago La última vez Hace ya tres años Me recibieron Con un terremoto O sea Un clásico Que tienen Ustedes Si ¿Quién te hizo esa maldad? No Fue tu amigo Por supuesto No Son amigos Que quiero muchísimo Los extraño un montón Son del Yayay Pero bueno Trabajan y estudian En Santiago Así que Tuve la oportunidad De conocer Bueno Conozco Esa zona De Chile No el norte Somos norteños Nosotros Porque nosotros Estamos en Tucumán Que es la ciudad De Mercedes Sosa Palito Ortega Y vos Venís de Arica Bien al norte Bien al norte Bueno Estamos en la misma condición Hablando De gente norteña Y En el norte De Chile O sea Comparación de acá Por ahí Buenos Aires Tucumán Estamos 1500 kilómetros De distancia De la capital Del país Sí Es igual que aquí El norte Para nosotros A lo mejor No geográficamente Pero en distancia Igual Es una distancia Bien parecida Al norte 2000 kilómetros De 2050 Para ser exactos De la capital Y sí Somos Se nota Se nota La diferencia Y Tucumán Me encanta Tuve la suerte De ir Me encanta El norte De Argentina Me identifico Ahí con Con costumbres Comidas Y también Tengo amigos De la música Por ahí Con la duda De Fabián Farhat Que es una De Fabián Farhat Sí La verdad que Fabián Escribe cosas maravillosas Y cuando Le grabaste la duda Fue una alegría Enorme Para todos nosotros Porque imagínate Que Bueno Un artista nuestro Que vos lo interpretes Es una maravilla Sí Aparte tremendo Tremendo Fabián Y así también Otros amigos Aprovecho de saludarlo Agradecerle Estamos siempre En contacto Así que Mucha conexión Otra de las cosas Que extraño mucho De poder volver a cantar Poder volver A viajar Por mientras Hacemos el acercamiento De esta manera Aprovechamos la tecnología Pero ya quiero Ya quiero Activarme Con los viajes Con las visitas Con lo presencial De verdad que Se extraña muchísimo Me alegro mucho De que en Argentina Todavía O en este tiempo Puedan De alguna manera Haberse adaptado Con las actividades Artísticas Que nos hayan Detenido O que hayan vuelto De alguna manera Cosa que aquí No ha sucedido Ahí la verdad Es que veo Muchos colegas Artistas Amigos también Que han podido Disfrutar De esto Yo por lo menos Ya me empiezo A activar Grabando Este sencillo Grabando el disco Pudimos hacer El video también De esta Nueva propuesta ¿Cuántas canciones Va a tener El disco Américo? Trece canciones Trece canciones ¿Autorías propias Tuyas? Hay autorías Propias Hay covers También Hay colaboraciones Con otros amigos Artistas Hay colaboraciones También con otros amigos Autores Compositor Así que Siento que es un disco Muy bonito Completo Muy además Honesto Desde mi experiencia Desde también En los sentimientos De estos tiempos Así que Yo siento que vamos Nuevamente A poder identificarnos Y tener ese rito Tan bonito Que es bailar Y sufrir al mismo tiempo Así que Has hecho colaboraciones Vamos a poder disfrutar de eso En nuestro programa La tuvimos La otra vez A María José Quintanilla A Eva León De Perú Han pasado La verdad que Colegas muy importantes Bueno Has hecho Participaciones Con Rodrigo Tapari De acá de Argentina Con Jorge Rojo Un montón de artistas ¿Con quién te faltaría Cantar Que decís Me falta Este artista O esta artista Que soñás Digamos Tener Digamos Un dúo De Argentina Son muchísimos Ustedes tienen Un Tienen un semillero Fue impresionante Y he podido grabar Y compartir Con los chicos De Dale que va Con Jorge Rojas Con los nocheros Fue mi primera grabación De hecho fue mi primer Fit De la vida ¿Qué más te puedo decir? Con Luca No, perdón Con El Polaco Grabé Para uno de mis Más recientes trabajos Con Ángel Sí, con Ángela Leiva Me encantaría mucho Hacer algo Con mi buen amigo Abel Pinto Siento que Personalmente Y artísticamente Conecto muy bien Con él También Sí, yo siento Que la conexión Está desde la De la honestidad Y por mi parte Espero Espero haberla reforzado Durante todo este tiempo De pandemia Mira que no hemos sentido Más Más Voy a estar Mucho más dispuesto Que antes Así que Quiero Quiero volver A reconectarme Con todo eso ¿Qué te llevó A ser solista Estando con tanto éxito En la banda La banda Alegría Que habían cruzado El charco Como lo decimos acá El Atlántico Y de haberte relacionado Con artistas tan grandes Como Justin Bieber He leído por ahí La verdad que Increíble Sí, mira Siento que Ha tenido una cuota De todo Mientras estuve Con el grupo Alegría Y mi salida Fue seguramente Gatillada Por mis decisiones Y también Por la de ellos Fue una mezcla Bien rara Y eso Y eso Algo que yo Yo quería Imponer en mis ideas O mis formas Y siento que La mejor Opción que tenía Era hacerlo En solitario Tuve bastante suerte Tuve también Mucho tiempo De reestructurarme De De buscar Esa fórmula Por suerte Siguió siendo De la mano De la cumbia De la música Popular Y tropical Así que En total comodidad Creo que he podido Proponer Un trabajo Muy lindo Que la gente Además lo recibe Con cariño Y así también Muchos Muchos artistas Muchas figuras Yo no sé Pudiste leer Algo De Justin Bieber Pero sí Tengo una experiencia Con él Que fue En una de sus Giras En su gira mundial De poder Prestarle Porque me habían Porque me habían pedido Arrendar Un equipo Que lo necesitaba Para él Y su equipo Y por suerte Yo lo tenía Así que En vez de arrendarlo Lo presté Pero evidentemente Con la posibilidad De conocerlo Que me firmara Este módulo Y todo Así que Así que fue Una experiencia Bonita Que de una u otra manera Llega por la música Sí, por supuesto Por eso Lo leí Otros artistas Más Que también Escodearse Con el éxito Con el Estar ahí Y acá nosotros En Argentina Tenemos El Festival de Cosquín Y ustedes tienen Ese festival maravilloso Que es Viña del Mar Llegar ahí Debe ser La cumbre Y tuviste la oportunidad De estar varias veces Y tener todos los premios Y tener todas las gaviotas Todas las antorchas ¿Qué sentiste En ese momento? La primera vez Que te dijeron Vas a cantar en Viña Sí Es Una experiencia tremenda Muy importante También para la carrera De un artista El Festival de Viña Siempre ha tenido Su atractivo Es una fiesta Hermosísima Y ahí He estado En tres oportunidades Con aviotas Las antorchas Con el recibimiento Del público Han sido experiencias Muy, muy lindas Y ustedes también Tienen sus festivales No solo Cosquín Está Villa María El Festival de De La Manzana Bueno y así Muchísimo Yo la verdad que Sí He estado en muchos Y me falta Una cantidad Importante De disfrutar De muchos De sus festivales Así que Siento que Latinoamérica Y esta parte Del cono sur Tiene muchos escenarios Muy lindos Para ofrecer A los artistas Estás Radicado En Miami Hace un tiempo Estás trabajando Desde allí ¿Cuándo te volvés O te quedás Ahora en Chile Para empezar La gira esta De producción Para continuar Sí, para continuar Vuelvo a Miami En el mes de abril Yo creo que el 17 De abril 18 de abril Ya voy a estar De vuelta Evidentemente Por la pandemia Mi familia Mi mamá Hermanos Mi papá Se encuentran aquí En Chile Y hemos tratado De estar Lo más cerca Y juntos posible Pero ya Debemos Volver a las actividades Y todo Y bueno Desde ahí Desde Miami He encontrado Un lugar muy Estratégico Para trabajar Un lugar también Muy estratégico Para desenvolverme Para viajar Desplazarme Así que Necesito Necesito ya Volver a A mis Actividades Les agradezco Muchísimo No ha sido fácil Para los artistas Entonces Encontrarnos Con este espacio Con su voluntad Es fantástico Yo que más quiero Y decirles nuevamente Nuevamente Gracias a ustedes A la gente La verdad que Muy contento De verdad De sentirme activo De sentirme vivo A través de De la música De mi trabajo Así que Muchas muchas gracias A seguir componiendo Mira que siempre Uno puede tocar Más fondo Así que no Suficiente Con lo ya vivido Has sufrido mucho Bueno Tienes que hacer Tu concierto Acá en Tucumán Américo Acá La primera Ciudad Que vino Una compatriota Tuya Milena Hernández Milena Hernández Vino a hacer Un estadio Que se llama Floresta Hace algunos años Atrás Y terminó Haciendo cinco Un estadio De cinco mil Personas Hizo cinco Y después Al año siguiente Vino Hizo uno Para treinta mil Personas Un concierto Y la verdad Que acá La gente Los adora Muchísimo Los quiere mucho Y a veces No se escucha En Buenos Aires Y eso es lo bueno Que por ahí Ingresa por otra Por otro lugar Por otra región Y se hacen conocidos En el país Sí, claro Claro que sí Yo siento que por el momento Es una tremenda opción El poder Pensar Y poder organizar Una estadía En Argentina Por las posibilidades Por las posibilidades También de seguir Haciendo música De poder Activarse Trabajar Así que De todas maneras Y la verdad Que yo podría sentir El cariño De las distintas Zonas de ustedes Que además Como tú bien dices Es importante Chile es tremendamente Centralizado Si no estás En Santiago Haciendo algo No tiene impacto En regiones En cambio Ustedes Se puede trabajar En regiones En provincias Así que Es una tremenda Tremenda opción Ojalá poder Organizarlo Y hablar con la gente Con el booking De allá Y poder tener Esta visita Ojalá lo más pronto posible Bueno Muchas gracias Américo A vos A Sol A todo tu equipo De gente Que está trabajando Bueno Un placer enorme Y bueno Vamos a pasar Júrame Hasta el hartazgo Chiquillo Gracias Gracias Gonzalo Gonzalo Esperarte alguna vez En Chile Con un terremoto Noto nada más que eso No te voy a ofrecer Más besos de Con la mitad suficiente Te puedo asegurar Así es Que lindo Que lindo poder charlar Con él Acá en provincia Mía En exclusiva Américo Para todo Tucumán El norte argentino Buenos Aires El país entero Saludos A Leonardo De Córdoba Que nos escribe Bueno Digo Ya no nos queda Más tiempo Pido disculpas Las canciones Que nos pidieron Las vamos a pasar El próximo programa Dice Bueno Felicidades a Rafael Que se ganó el vino Rafael Martínez Romero Saludos ahí A nadie Bueno Y a todos los artistas Que confían en Alma Music Para poder Difundir su material A través de De nuestro De nuestro programa Gracias Gracias a ti Pérez En la mesa de sonido Mi nombre es Gonzalo Zoraire Esto es provincia mía Se puede volver a escuchar En alma music Punto ar Y también En todas las plataformas Digitales Spotify Youtube En Deezer En Anchor Punto ar Bueno En todos lados Así que Yo me despido Nos vemos el próximo Fin de semana Nos escuchamos Y estamos ahí Saludos a toda gente De LB7 De FM Laser Radio Horacio Guaraní La radio de mi país Desde Urlingan También Saludos Absolutamente todos Nos fuimos Adiós Vidita Ya me voy De los pagos Del Tucumán Y en la conquista Viene clareando Vidita Nunca te he ido Olvida Y en la conquista Viene clareando Vidita Nunca te he ido Olvida Vidita Y triste está Suspirando Mi corazón Y con el pañuelo Te voy diciendo Paloma Vidita Adiós Adiós Y con el pañuelo Te voy diciendo Paloma Vidita Adiós Adiós Vidita Vidita Ya me voy Y se me hace Que no hay volver Van a ya mi suerte Tanto quererte Vidita Tenerte Que perder Van a ya mi suerte Tanto quererte Viene clareando Mi padecer Seguro Seguro Adiós Al clarear Al clarear Yo me iré A mis pagos Del chasquivir Y hasta las escuelas Te irán diciendo Vidita No te olvides De mí Y hasta las escuelas Te irán diciendo Vidita No te olvides De mí Zamba Si Penas No Eso quiere Mi corazón Pero hasta la zamba Se vuelve Triste Vidita Cuando se dice Adiós Pero hasta Provincia Mía Sábados De 13 a 15 Con la conducción De Gonzalo Zoraire Desde Tucumán Para todo el mundo